¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo evento que se va a realizar de Dragon Ball y vamos a conocer muchísimas novedades acerca de los videojuegos de Dragon Ball. Algo muy importante y que voy a dar yo mi sincera opinión aquí en el canal, por eso es que tenéis que darle todos al botón de like. Por cierto, antes de empezar el vídeo me gustaría deciros una cosa, estoy preparando algo realmente increíble y es que aprovechando el Dragon Ball Xenoverse 2 de Nintendo Switch, estoy grabándome todas las misiones secundarias y se van a ir subiendo poco a poco, con lo cual esto va a ser una serie bastante seria, por así decirlo, y necesito todo vuestro apoyo. Todo vuestro apoyo en cada episodio sería realmente espectacular. Pero bueno, ya hablaré de eso en un futuro. Bienvenidos al canal, bienvenidos a Dragon Ball 2022 Battle Hour. Bien chicos, pues este evento, del cual la verdad que tenemos trailer, que voy a ir mostrando a través de este vídeo, este evento de Dragon Ball va a juntar los mejores videojuegos de Dragon Ball, ¿vale? Puede que no todos, pero va a estar Dragon Ball Z Card Game, Dragon Ball Z la película Super Hero, Dragon Ball Legends, Dragon Ball Dokkan, Dragon Ball Heroes, Dragon Ball Xenoverse 2, Dragon Ball Fighter, creo que ya lo he dicho, Dokkan. En este anuncio, en el tráiler, me ha parecido curioso que no anuncien o que no enseñen el Dragon Ball Z Kakarot. Tal vez habrán finalizado ese desarrollo y ya no contarán con él o habrá alguna sorpresa. Este evento se va a celebrar desde el viernes 18 de febrero, lo anuncian ahora y es para febrero, hasta el domingo 20 de febrero. Pero la gente se ha echado, se cree que va a salir aquí un Dragon Ball Xenoverse 2, se cree que va a salir algo realmente espectacular y este evento realmente es increíble porque ya lo vivimos en el canal de Twitch, este año lo haremos en YouTube, este año lo vamos a hacer en YouTube, donde tú te creas un personaje, te bajas una aplicación, te creas un personaje parecido al de Dragon Ball Xenoverse, entras en unas salas y vas viendo los eventos. Es como todo muy online, la verdad es que está bastante logrado. De esto quieren hacer como un evento anual que se llama Dragon Ball Battle Hours, donde vamos a ver nuevas figuras, vamos a ver retos, vamos a ver eventos, vamos a ver novedades, vamos a ver actualizaciones y la gente, claro, está diciendo ¿aquí es donde se va a anunciar un nuevo videojuego de Dragon Ball? Mi respuesta es no. Yo creo que aquí no se va a anunciar ningún juego nuevo de Dragon Ball, sí que podemos llegar a ver el nuevo DLC que tiene que salir de Dragon Ball Xenoverse 2, pero no vamos a ver nada más allá. Nada más allá. O sea, es decir, lo tengo clarísimo, no vamos a ver nada más allá de lo que es, pues un evento, anunciar cositas del DLC, anunciar cositas varias y poco más, poco más, poco más que añadir en este evento. Sí que lo vamos a disfrutar en el canal, sí que lo vamos a ver, pero no creo que vaya a anunciarse ni a salir ningún juego nuevo de Dragon Ball, ni mucho menos. Habrá que estar expectantes de ver qué es lo que pasa, pero como ya os digo, ningún videojuego de Dragon Ball, ni nada así por el estilo, más que yo creo que DLCs, ojalá me equivoque. Es curioso, ¿no? Que hayan lanzado este evento, lo hayan anunciado ahora, cuando se va a realizar del 18 al 20 de febrero. Es un poco curioso. Vamos a ver la aplicación del Dragon Ball Game Battle Hours, a ver qué modificaciones tiene de nuevo. Y nada, quería haceros este vídeo hoy lunes, enseñaros lo de la serie, ¿vale? Que ya tengo varios episodios grabados donde vamos a ir subiendo, y vamos a ir editando, y vamos a ir colgando en el canal. Es muy importante para que luego, cuando vayáis a buscar una misión secundaria, sepáis de qué misión estoy hablando. Y nada, chicos, yo os voy a dejar aquí, pero espero que le deis al botón de like, que me sigáis en redes sociales, que lo estáis haciendo súper bien, que apoyéis con un súper like este vídeo, y pronto volveremos con eventitos, con misiones y con cositas en Dragon Ball, lógicamente, Xenoverse 2. Gracias por estar aquí, por acompañarme en esta aventura, y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. ¡Chao, chao! ¡Gracias! ¡Gracias!